Ya me viene de ahí. Sé que la vida es corta, al fin que también la debo. ¡Epa! ¡Susan! El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. ¡Ay, que muerto! ¡Voy a llevarme nada! ¡Ay, que me gustó el gusto! ¡Ay, que me gustó el gusto! ¡Por qué no te equivocaste, viejo! ¡Nomás el recuerdo que daño! ¡Voy a saludar a Susana! ¡Ya muerto! ¡Voy a llevarme! ¡Nomás un puño de tierra! ¡Ah! ¡Qué es correcto, bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Voy a la luz! ¡La luz para allá, Margarita! ¡Dime por ahí no juro mejor! ¡Para que no me miren! Y el día que yo me muera, no voy a llevarme nada, para quedarte junto al mundo. La vida, ahora no se acaba, lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda, y ahora voy a llevarme. Jamás un puño de tierra, ¡sáquela!